La reposición salarial tiene que abarcar a todos los trabajadores, sean privados, sean del Estado y de otras instancias. Resulta que se dejó pendiente en mayo en el decreto de la reposición salarial no estaban contempladas las empresas del Estado como Yacimientos, Energía y el Ministerio de Minería. Y hoy, el día 27, se ha aprobado el decreto de esta reposición del 3% y vemos en minería solamente está contemplado Anun y Colquiri y Vinto y no así Carachipampa, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer las investigaciones, averiguaciones, si estaban contempladas en el anterior o no, porque si no sería una discriminación. Y puede haber, existir otras empresas como de Energía Eléctrica o como también de Hidrocarburos que no están contempladas, entonces hay que hacer el seguimiento, pero eso llama la atención. Por eso que decimos, no siempre se cumple, hay violación de parte del Estado como del empleado privado para no cumplir con la normativa que ellos mismos aprueban y eso nos preocupa y haremos el seguimiento necesario y de lo contrario tenemos que accionar de acuerdo a las competencias que tenemos.